¡Horrible! Bueno gente hemos regresado al Skate Plaza como buenos necios después de tantos años Bueno no, un año creo ¿no? Estamos acá con mi cauce a Pierito que había revisado desde el entrenamiento en Estados Unidos Vamos a sesionar para no perder la costumbre con mi cauce y vamos a ver que sale Vamos a ver que tanto nivel ha agarrado después de su viaje y nada pez, que salgan todas Ya pe gente, he hablado un toque No estamos jugando a ver el Pierito después de más de un año que tenemos creo ir a Estados Unidos se iba a pasar por allá a montar a competir también y bueno, nos va a contar las caletas De verdad veía que el nivel era totalmente diferente era como que había un Juba gigante muy grande a mí me costaba darles Juba y veías a personas que iban y como si nada podían darle pucha no sé un Switch Flipgrime Fronza y que eso va a quien nadie lo hace creo la verdad que estaba allá cuatro meses y medio estuve de todas maneras el estar allá te abre la mente para hacer nuevas maniobras y tratar de mejorar tu skate ¿no? y tanto el skate como el estilo porque allá el estilo importa demasiado es como que la gente quiere hacer los trucos muy perfectos todo limpio y es algo chévere y fue lo que me gustó bastante nos contaba acá César y a mí que mi brother piso tierras de Trasher y bueno a ver que les cuente la caleta no sé si conocen al Mani y Manuel Varaona los hackearon los hackearon sí, los sigan en Instagram y pucha me llamó me pasó la voz y me dijo que estaban en el skatepark de Trasher y tuve la oportunidad de quedarme a dormir ahí porque justo en el segundo piso del skatepark hay como unos cuartos así y nada pusimos a patinar siempre estuvimos ahí con la gente fue una experiencia muy chévere en el skatepark de Trasher y el skatepark de Trasher si Dios quiere y todo sale bien puede ser que salga en Trasher en una sección que se llama Double Rock y esperemos que salga se sale una pregunta mi causa está hablando grueso creo ya ¿cuánto tiempo te quedas más en Perú y hasta cuándo te quedas en Estados Unidos creo que ya te vas ya mi plan a un futuro es vivir allá porque es totalmente diferente que aquí pero por ahora sí voy a mantenerme aquí quizás pase fiestas aquí con mi mamá porque mi mamá vive aquí y espalta para dejarla sola tú sabes no mentira pero o sea igual se extraña y he estado bastante tiempo allá y pucha ha sido igual un poco complicado porque es como que una vida totalmente diferente ¡ohhh! 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 pero considero que no tengo trucos malos o que son algo buenos y mejorar el estilo creo que se vería bravazo ya vas a cambiar el front side tu flip sí, claro hay que cambiar el flip los mismos trucos que hacía antes siempre de todas maneras trato de aprender algunas nuevas maniobras y poco a poco es algo que toma tiempo ya es chévere y 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 ahora terminó la sesión, estaba con sol, ese fue el sol, no estamos yendo pero chevere Estamos viendo las tiendas de ICI y también tomen Somoza, chape chape nomás, chape es lo que hay, hablamos